Buenas tardes mis amores, bueno mis amores hoy les voy a enseñar como hacer unos rollitos de plátano rallado estos rollitos le gustan a mi esposo aquí tengo 3 plátanos aquí tengo miren, salchicha estas son de pavo de las que usted quiera, usted puede comprarla y yo lo que hice fue que la la rajé por el medio y le puse rebanadita de queso por el medio de la salchicha ahora lo que vamos a estar haciendo es vamos a estar rallando nuestro plátano con un guayo del lado que usted prefiere yo lo voy a hacer de este lado y voy a empezar a rallar mi plátano bueno mi belleza vamos a terminar de rallar los plátanos bueno mi belleza, aquí ya mis plátanos están ya rallados el plátano verde le voy a estar rallando un ajo un dientico de ajo si usted lo quiere más que sepa más ajo pues le echa más yo nada más le voy a estar poniendo uno y lo vamos a estar sazonando aquí tengo un poquito de azafrán un poquito de orégano y sal vamos a estar dándole ese gustico a esos plátanos rallados y mezclamos bien para que coja todo miren que masa tienen que mezclar todo bien para que quede la sal mezclada por toda parte a estos si quieren le pueden poner un poco de picante también yo no le voy a estar poniendo porque a los niños ni a mi esposo les gusta el picante nada más que a mí bueno mis belleza le voy a estar poniendo más o menos una cucharada de harina si usted quiere no se lo ponga me gusta ponerle una cucharadita de harina porque así saben que los plátanos son verdes y para rellenar hacer los rollitos con la salchicha adentro se nos hace más fácil pero también se le hace más fácil por eso me puse los guantes también lo puedo hacer con su mano limpiecita para la mezcla usted puede hacerle así miren que bien mezcladito y en una bandejita bueno me voy a lavar la mano en una bandejita usted va ahí haciendo su rollito vamos a ponerlo por aquí miren mi belleza cojamos la salchicha y al pasito con paciencia cojamos un puñito de de plátano rayado y esta recera también se puede hacer dulce se puede hacer con plátano dulce yo también le he hecho de varias formas y con paciencia usted le va poniendo le va haciendo así y va formando su rollito usted le da la forma que usted quiere si lo quiere hacer más pequeñito pues la salchicha la puede partir en dos ahí yo voy a hacer grande y voy a hacer también un más pequeño y en lo que nosotros vamos haciendo los rollitos también pongamos nuestro acerte a calentar porque tiene que estar bien caliente miren así le va a quedar su rollito miren este es más pequeño usted lo hace del tamaño que usted quiera y esto es delicioso a veces yo lo hago con los plátanos verdes y le pongo un poquito de de leche condensada a los plátanos un poquito y esto también sabe delicioso pero a mis hijos no les gustan mucho las cosas dulces y a mi tampoco a mi esposo si pero hoy no lo voy a hacer dulce miren que belleza y lo delicioso que sabe miren aquí vamos a hacer el otro miren lo hacen al pasito con paciencia y todo estos guantes como que hoy me salieron como grandes miren bueno mi belleza en el acerte bien calientico tienen que estar bien calientico vamos a ir poniendo nuestro rollito al pasito miren para que se vayan freyendo vamos a poner este por aquí y vamos a poner este otro por aquí y vamos a moverlo por allá para ponerlo ahí y esperamos a que se cosa de un lado para voltearle para el otro lado ahí al pasito mis amores con mucha paciencia miren mi belleza cuando se cosa de un lado ustedes pues lo voltean al pasito porque el otro lado no está cocido y lo van volteando y lo van volteando así ya volteo este miren que se cosa bien esto es una receta deliciosa un aperitivo rico se lo puede comer con una salsita de ketchup se lo puede comer con una salsita de queso como usted guste esperemos que se cosa bien de este lado del otro lado bueno mi belleza ya mi rollito de plátano verde ya están ahora lo que voy a estar haciendo que lo voy a estar sacando ustedes lo dejan si lo quieren dejar cortar más pues lo dejan más pero yo creo que ya están bien y mis amores esto no absorbe tanta grasa por eso me gustan tanto porque aunque ustedes ven en el aceite no absorbe tanta grasa siempre están como sequecitos tienen que tener en cuenta porque esto chipea muchísimo y costa bueno mis amores miren como me quedaron mi rollito de plátano verde rallado bueno mi belleza miren como me quedaron fíjense y aquí huele delicioso entonces miren ahora lo que voy a estar haciendo es que lo voy a estar partiendo para que ustedes vean miren que totadito que crujiente mmm miren mmm delicioso esto es un aperitivo delicioso si usted no quiere poner la salchicha y lo quiere hacer nada más con el queso y hacerlo más finito pues también puede hacerlo pero con la salchicha y el queso mmm miren también esto lo pueden hacer con pechuga de pollo relleno de pechuga de pollo en vez de la salchicha y el queso rellenarlo de pechuga de pollo por dentro bueno mis bellezas espero que les gusten que se suscriban me den like compartan bye lo quiero mucho y lo quiero y lo quiero y lo quiero y lo quiero Gracias.